con el señor Ernesto Munro para platicar sobre, bueno, a ver, en Sonora, aunque usted no lo crea, había una, hay una gran cantidad de personas que colaboraron en el proyecto presidencial o en la búsqueda de de la candidatura a la presidencia del señor Rafael Muno Valle, entonces, es importante conocer acá en Sonora qué es, cuál es el sentido de los panistas respecto a este hecho y qué es lo que ellos esperan después de este suceso y para eso hacemos contacto telefónico con el señor Ernesto Munro, actual dirigente del pan es tal. Ernesto, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Conrado, ¿qué sabe? ¿Cómo estás tú y cómo está tu auditorio? Saludos a todos y gracias por llamar. Todos con frío, pero estamos al pendiente, Ernesto, muchas gracias. Así es, está helado. Oye, Ernesto, a ver, en Sonora sí existe un grupo de integrantes de militancia del pan que tenían, que le dieron seguimiento, que colaboraron en el proyecto, pues, de Moreno Valle para poder llegar a la presidencia, viene luego la elección y todo este tema, pero sí hay en Sonora un sector importante de gente interesada en impulsarlo o que formaban parte de este grupo. Se han acercado ellos contigo, han buscado, buscar apoyar en Puebla, ¿qué sigue para para los sonorenses que se sumaron a este proyecto en determinado momento? No, bueno, yo creo que antes que nada, Rafael Moreno Valle fue un tipo inteligente, sagaz, fue un tipo que amaba la política, y por lo tanto, él siempre tendría puentes y hacía pues amistades con políticos de toda la república. Yo tuve varios contactos con él, siempre invitando a todo mundo a un proyecto diferente dentro del PAN. Yo sé que es una persona que fue comprometida, pero nadie, nadie, no hay persona que le pueda criticar su vocación política y mucho menos su carrera exitosísima que tuvo dentro y fuera de la política, ¿no? Porque fue pues un hombre que tuvo la posibilidad de prepararse y de estar en 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 empresas particulares muy importantes en Estados Unidos cuando regresó de de sus carreras que que le tocó estudiar, pero luego se vino a a México concretamente a su estado y ahí fue todo lo que quiso ser en política, ¿no? Este fue tesorero del estado, pero también fue diputado local y después fue diputado federal y después fue senador y después fue gobernador, ¿no? Entonces ahora era otra vez senador y era el coordinador de la bancada, era el hombre más importante en el Senado. Entonces sí fue un gran personaje político pese a lo controversial porque siempre sucede que en política hay amigos y también hay enemigos y hay también quien tenga envidia, pero sí fue un hombre muy sensible a la política de los pocos senadores que tenía muchos contactos en toda la república, no solo en Sonora y por supuesto yo fui uno de esas personas que que me tocó que me invitara por ejemplo a su oficina de México a comer ahí mismo en el Senado o que me invitara a las oficinas que tienen pues que tenía lamentablemente él y su padre también en la ciudad de México para las empresas que siempre han tenido, es decir, era lo que se llama en términos coloquiales un animal político, era un hombre que le gustaba hacer relaciones, que le gustaba tener amigos y que quería obviamente ser presidente de la república, ¿no? Ernesto, esto, esta situación lógicamente en Puebla tiene un impacto en el ambiente político definitivo, ¿tú ves alguna especie de 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 cambios en la conformación nacional que pudiera afectar al PAN en Sonora? No, no veo yo ese peligro que que afecte al PAN, lo que sí veo que es una pérdida de un liderazgo muy importante para Sonora y para México, es decir, él era una de las cartas principales para lo que viniera políticamente en el futuro, eso su esposa ni se diga, ¿no? Su esposa era gobernadora, Marta Erika, después de una controvertida también y peleada este elección, pues ya había sido ratificado su triunfo, ya estaba en funciones, entonces sí afecta al PAN nacionalmente una pérdida de dos elementos tan valiosos y tan pues tan fuertes, ¿no? Tan tan de alguna manera políticamente poderosos, ¿no? Esto decir que no afecta, pues es es falso, lo que sí es que a Sonora, pues él él no tenía una gran influencia en Sonora, sí tenía amigos, y por supuesto que iba a ser competitivo en una elección nacional, pero nos afecta desde el punto de vista que se va una persona que al PAN, pues contribuía con el PAN, por ejemplo en Puebla, pues en Puebla ellos eran los líderes naturales, era un gobierno que había salido y entró pues la esposa de él y pues la gente los quería, insisto hay personas que no los querían y eso es parte de la vida, pero ganaban las elecciones, él ganó todo lo que quiso, pues para que me entiendas. Ernesto, hay quienes opinan, incluso ayer me hicieron llegar bastantes reacciones al respecto, dices, después de esta situación, las pugnas, porque él era un liderazgo ya importante en el PAN, él ya tenía fuerza importante dentro de él. Una propia, fuerza propia. Así es, entonces muchas muchas personas lo veían como un elemento que pudiese unificar proyectos en torno a su propio proyecto, pero ellos comentan, bueno, ante esta falta de ese liderazgo, el PAN podría entrar en una crisis más fuerte. ¿Tú qué opinas al respecto? Opino a eso, que sin duda van a hacer falta, pero que, pues el PAN, y lamento mucho la pérdida, no sólo de ellos dos, de las cinco personas que iban en el helicóptero, porque yo me pongo a pensar qué dura la vida que en un momento despidas a un ser querido, esperando que regrese por la tarde, por la noche, a su casa, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con sus padres, porque hay que recordar que era 24 de diciembre, y se perdieron cinco vidas útiles, cinco personas que contribuían con el país, de una manera u otra, dos capitanes de la nave, el particular, la gobernadora y el coordinador de los senadores del PAN. Entonces, sí es una situación que afecta al PAN en el sentido de que, como tú mismo dijiste, va a haber reacomodos. El primero, pues se tiene que dar con el nuevo coordinador que se va a nombrar en el Senado. El segundo, pues, el efecto que tendrá la nueva elección del gobierno de Puebla. Pero, este, el PAN es una institución que data desde 1939, que fue cuando fue fundado. Y desde entonces, el PAN, por supuesto, que ha sufrido altas y bajas, y ha sufrido decepciones, y también, pues, como en este caso, pérdidas, pues, este, trágicas, como como la lamentable que acaba de suceder el día 24 de diciembre, y creo yo que que va a levantarse de eso y de muchas otras cosas, porque el PAN no es una sola persona. Son ideales, son principios, son valores, es historia. Es el partido más antiguo que existe en este país, y entonces, sí, es una pérdida dolorosísima, y sí, afecta, pero las cosas tienden, pues, a agarrar su cauce, y creo que va a ser una etapa que le va a tocar a Marco Cortés, que hasta el momento, desde mi visión, lo está haciendo muy bien. Perfecto, y nosotros vamos a estar pendiente, Ernesto, de cualquier reacción al respecto, y cualquier opinión en futura. Antes de, 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 de cambio de tema rápido, porque creo que vale la pena aprovechar la comunicación que tenemos contigo hoy, en un tema de, de grilla, política, local. Oye, ¿cómo ves el nombramiento de Gustavo Dunano, eh? Pues, también, él ya había renunciado al PAN. Sí, sí, claro, 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 me queda claro. Es una de las pérdidas que, que no dejan de afectar a una institución, por ejemplo, el día que yo me enteré que, que don Gustavo, así le digo yo, con mucho cariño y respeto, pues, renunció al PAN. A mí me dio mucha tristeza, porque es un hombre que, de alguna manera, era un estandarte del PAN, que, que un hombre probo, un hombre serio, un hombre responsable. Pero, pues, llegó el momento en que, por lo anterior, precisamente, que el Comité Ejecutivo Nacional, él se sintió que, pues, que no era tomado en cuenta que, que, que ya no era alguien bien visto adentro de las filas del PAN, y, y que él ya no tenía nada que hacer en el PAN, y, y tomó la decisión de irse. Insisto, pues, sí, alguien que tenga los pies en el suelo no puede ver con gusto que se vaya un hombre que le ha dado prestigio al PAN. Pero, bueno, él ya no era panista, él tomó la decisión. Ojalá que contribuya con el actual gobierno, ¿no? Este, la verdad es que yo veo a este gobierno muy mal, sin obra, muy, en una situación muy complicada, porque también, eh, ahorita ya se puede justificar que no tiene recursos, a pesar de que nos endeudó como estado, eh, un, un estado que se incrementó la violencia y que no se ve cómo la puedan reducir, un estado que no tiene construcción de infraestructura de ningún tipo para, para su desarrollo. Entonces, pues, ojalá que, que les aporte algo, porque en realidad, pues, estamos viviendo desde, desde López Nogales, no veía yo un gobierno tan gris como el que estamos viviendo ahorita en el estado de Sonora, ¿no? Triste, este, pobre, en el sentido de obra, este, dividido y, y sobre todo, pues, sin futuro, ¿no? Porque yo no le veo futuro a estos próximos tres años, ¿no? Si no hizo nada en sus primeros tres años, lamento muchísimo que, que, que no vaya a hacer nada en los otros tres que le sigan. Esa es mi opinión, ¿no? Aunque Gustavo, bien lo mencionas y lo aclaras, tienes razón, ya, ya no renunció a su militancia panista. ¿Tú crees que facilite la comunicación entre la oposición y el gobierno, que tenga esa habilidad para poder ser un interlocutor entre, pues, no solamente los panistas, porque ahí en la Secretaría de Gobierno, pues, tienen también que tener temas relacionados con el Congreso, con el Legislativo y con los otros poderes. ¿Tú crees que él tenga la capacidad para mejorar este ambiente? ¿Consideras tú que él puede ser una carta fuerte para, no cambiar el rumbo del Estado, pero sí para fortalecer las relaciones entre los poderes? Yo creo que él lo va a intentar, él, como bien dices tú, él va a buscar hacer contacto y, y, y de mejorar la relación con los partidos opositores. Yo creo que no es una mala elección, pues, desde mi visión, es un hombre serio, confiable, y creo que, que, pues, va a intentar ayudarlos, eso me me queda claro, ¿No? Pero, este, desde mi visión es, esto es bueno, esto es malo, esto puede ser, esto no puede ser, y no le hace quien sea, si, si, si nos están invitando a algo que no es bueno para Sonora, pues, se puede llamar don Gustavo, don Francisco, don Luis, y podrá ser una gran persona, pero si está trabajando en un gobierno tan malo como el actual, pues, difícilmente va a lograr que los partidos de oposición le hagan caso, ¿No? Este, nadie quiere irse al al vacío, nadie quiere irse al precipicio, ¿No? Y la verdad es que yo no veo que puedan construir en estos tres años, a pesar de que respeto y y le tengo un gran aprecio a don Gustavo y él sabe que yo lo quiero como persona, como amigo, ¿No? Claro. Gracias, Ernesto, pues, agradecemos mucho los comentarios esta mañana y seguimos en contacto, eh, deseándote lo mejor, si es que no podemos, eh, si, si no lo veo de aquí el fin de año, deseándote lo mejor para dos mil diecinueve. Gracias, pues, un saludo a ti, a tu familia, a tu señor padre, y a toda tu familia, y por supuesto, desearle a todo el auditorio de Proyecto Puente, pues, feliz año nuevo, que que esto sea mejor para todos nosotros, yo yo deseo lo mejor para todos y que y que busquemos cómo construir, cómo proponer, cómo cómo ser mejores, cómo evitar tanto y tanto problema que se está suscitando, tantas ofensas, tantos epítetos, tantas descalificaciones, tantas groserías, ¿No? Que que se están dando también desde el gobierno federal, este, que 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 es peligroso, pues, crear un clima de división, de hostilidad y de divisionismo, ¿No? Cuando cuando tenemos que estar unidos, no somos un país tan solvente, ni tan pacífico, ni tan próspero, para los que estamos, nos estamos peleando tan feo como se está dando esto a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien lo que él piensa, pues, no se me hace más que destructivo, pero además, este, que no construye, que no nos lleva nada, que que solamente va a provocar que haya odios y rencores de los que ya de por sí existían, se van a acrecentar, ¿No? Yo quisiera un México unido, y yo quisiera un México exitoso, y yo quisiera que López Obrador fuera un buen presidente, eh, tiene todo el poder, tiene las cámaras, este, a su favor, muchos congresos a su favor, muchos alcaldes, yo creo que si, si él se pusiera a construir, a planear, a buscar cómo le va bien a México, nos va a ir bien a todos, y y va a utilizar su tiempo en cosas que que le aporten al país, no que lo dividan, y no que salga, pues, con odios y rencores unos contra otros, ¿No? Yo creo que, eh, está equivocando su estrategia de, de ponerle sobrenombres a la gente, mezquinos, viles, cifís, etcétera, etcétera, creo que eso no nos va a llevar a nada, porque eso no ayuda, ya pasó la campaña, él es nuestro presidente, él tuvo mayoría de votos, él es reconocido como autoridad, lo que quisiéramos es que ya se pusiera a trabajar, y y se dejara de discriminar, y de dividir al país, ¿No? Por el bien de nosotros, él es el presidente, él es nuestro presidente, está equivocando la estrategia también, nos está llevando también a un a un problema mayor, si sigue así. Perfecto, Ernesto, pues nos quedamos con tus comentarios esta mañana, te agradecemos muchísimo el contacto. Gracias. Ernesto Munro, él es titular, o bueno, secretario de la Secretario General del PAN, ¿No? Es el, es quien representa a los países en Sonora, y quien nos comparte su opinión sobre lo, este hecho lamentable que pierde la vida Rafael Morano Valle, el impacto que puede tener en Sonora, nos expone también su opinión respecto a los nombramientos del gobierno del estado, y bueno, aprovecha también, y también se lleva Andrés Manuel ahí en el camino. Tenemos aquí en el estudio, vamos a entrevista, ¿No? Porque tenemos en el estudio. Bueno,